Voy a dedicar en mi canto a mi patria y mi bandera sábanas que tanto quiero hijas de tierras llaneras esteros y morichales caminos y tolvanera con la compañía sagrada del cuatro y arpa llanera villano que lindo eres que lindo es el ser llanero llanura que me has parido y que te quiero de veras permíteme que te diera de mi canta un pajarillo 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 que cantas por donde quiera vamos a unir el cantar para cantarle a Venezuela la tierra que pare machos y no se dan donde quiera de esos que arriesgan la vida cantando que a defenderla como lo hizo Bolívar el que libertador fuera que luchó a capa y espada por defender nuestra tierra nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera vamos a hacerlo cantando pero con voz saltanera que retumen los caminos que recorra las fronteras para mantener en alto y fijar nuestra bandera ya que desde muy pequeño nos recorre por las penas amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela ¡Gracias! Ay, el tema voy a cambiar Por una causa el reclamo Que no se olvide el folclor vida del venezolano Me voy a unir a la lista De copleros afamados Y en mi inspiración los nombro para jamás no olvidarlos Alcarra de Palmarito, por coplero vergatario A Blilosa del cubiro, de los llanos veterano Ángel Gusto Yoloyola, viejo cantor afamado Y el grandioso Florentino El que cantó con el diablo Alquintoso Simón Díaz por su famoso caballo Me despido por ahora para volverlo sé cuando Y comprar más cantadores Que hasta el fin irán luchando Por defender el folclor y costumbres de mi llano